Lidia Cadena Castillo ¿Cómo se llama usted? Me llamo Lidia Cadena Castillo ¿Y para qué utilizo el préstamo? Para agrandar más mi negocio ¿Y cómo salió? Pues muy bien ¿Y qué pasó? Pues por mucha ayuda para mí porque antes nada más lo vendía y luego pues hasta que juntaba otra vez volví allí a invertir y ahora no, cada quincena ya vuelvo a invertir más seguido ¿Y para qué va a usar el dinero? Pues para agrandar más mi negocio porque lo quiero aquí en reto ahora quiero pasarlo para mi casita para hacerlo más grandecito ahí ya mis galeras y meter un poquito más de pollo y así pues ya subir un poquito más Perfecto, muchas gracias